Porque yo creo que esas sensaciones que pueden pasar por la cabeza de muchos, cambiará. Porque el escenario que pintan las elecciones generales se es diferente a los escenarios anteriores. Y las autonómicas van antes. Claro, pero volviendo al tema que nos toca a Emiliano Page, es que en el PSOE de las autonomías hay mucho miedo y hay mucho frío. ¿Qué le voy a ofrecer yo a mis votantes y a mis paisanos? Yo no tengo para ofrecerle una deflactación del IRPF, yo no tengo para ofrecerle una bonificación de sucesiones o una desaparición del impuesto de sucesiones. Y dice, bueno, ¿yo qué le puedo ofrecer? Le puedo ofrecer una política falaz, embustera, canina, sinvergüenza, de Pedro Sánchez, del gobierno central. Es lo único que le puedo ofrecer. Entonces es lógico que empiece a embarcar distancia. Lo que pasa es que esto de enseñar la patita y esconderla a la primera que te sale el chivato de turno sea Chimo Puig, pues no es bueno, no es bueno para ellos, porque entonces les ponen el disparadero y dicen, bueno, ¿usted de qué va? ¿Usted va de parlanchín? Dice una cosa aquí delante de los micrófonos para su audiencia, para Castilla-La Mancha, pero dentro del partido no dice nada, porque claro, aquí siempre se habla de los tres o de los cuatro, de los tres varones del Partido Socialista. O sea, se habla de Fernández Vara, se habla de Lambán y se habla de Paje. Y a la hora de la verdad, Vara sigue haciéndole los favores a Sánchez, colocando a su hermano en el Conservatorio de Música de Badajoz. Emiliano García Paje sigue calladito porque fuera de la política hace un frío atroz. Y Lambán, bueno, pues Lambán el hombre ya tiene bastante con seguir adelante. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente.